¡Hola a todos! Bienvenidos a un nuevo video de fichajes y rumores. Queda un día para Nochebuena y nosotros te adornamos. Pero vámonos con lo que nos importa, primero que nada, los fichajes oficiales. Y arranquemos hablando precisamente de Jesús Angulo, que en este aspecto es la sorpresa del día de hoy. Sorpresa porque quizá por ahí se esperaba que fuera presentado más adelante, pero no. Jesús Angulo ya es anunciado por León, el que para mí fue el mejor fichaje de la era de Peláez, el mejor de estos que llegaron desde Necaxa hace algún ratito ya. Bueno, pues ahora mismo deja al rebaño sagrado y en una de esas, con 30 años, con 29, va a regresar, ¿no? Porque tampoco sería la primera vez que Chivas deja salir a alguien y luego lo regresa. Bueno, ¿a dónde se va? Como te decía, a la fiera. El día de hoy fue presentado, es parte del intercambio que, como bien sabes, se ha dado por el Pocho Guzmán, pero lo del Pocho todavía no se hace oficial. Así que por ahora, solo hablamos de Angulo. Y vámonos por otro lado con Iván López, jugador de Xolos que llega a Toluca, el delantero mexicano de apenas 23 años de edad. Llega a ponerse bajo las órdenes de Nacho Ambriz de cara a lo que será el siguiente torneo y se espera que pueda dar grandes resultados con su remate aéreo. Y por otro lado, Luis Malagón es oficial. Llega a las Águilas del América, el guardameta de Necaxa, que me parece, en este momento, tiene la oportunidad más grande que ha tenido en todo el rato de poder llegar a selección mexicana y afianzarse como uno de los principales porteros de cara a lo que será el siguiente proceso mundialista. ¿Por qué? Porque está en el América. Y eso ya le daba reflectores, eso ya lo acerca a la gente que toma las decisiones referentes a quién va o no al combinado nacional. Y continuamos con otro oficial, porque hay muchísimos oficiales. Vámonos con Facundo Waller, que era anunciado por parte del Puebla de la Franja. Llega desde San Luis. Un Facundo Waller que ha dejado buenos resultados. De repente ha dado buenas presentaciones en diferentes partidos. Ahora vamos a ver si bajo las órdenes de Eduardo Arce puede hacer las cosas bien. Facundo Waller es uruguayo, tiene 25 años de edad y llegará para ser parte de la media cancha del conjunto poblano. Y precisamente ahí es donde más se enfocó Arce en traer refuerzos. Bueno, Arce y la dirección deportiva dirigida por el Búfalo Poblete. Porque no solo es eso, sino que también presentan a Fernando Arce y a Carlos Baltasar. Ellos dos los presentaron juntos. Arce llega desde Juárez, mientras que Baltasar llega desde Leones Negros. Un video interesante el que sacaron, donde se les veía convivir, donde veíamos goles. De hecho, incluso en el video de Fernando Arce se ve cómo le hace gol al Puebla de la Franja. Pero bueno, pues ya es el pasado. Ahora mismo tocará concentrarse con el conjunto camotero que buscará repetir la historia que tenían con Nicolás Largamón. Baltasar tiene 25 años, mientras que Arce, 26. El más veterano de los oficiales que te vengo a contar hoy se llama Ariel Nahuelpan y es que dejó a Querétaro para hacerse parte de Mazatlán. El delantero que sin duda alguna hace las cosas bien o las hizo bien durante muchos años. Ahora que en 35 años tiene la oportunidad de ir al puerto e intentar conseguir de alguna manera lo mismo, refiriéndonos a todos los goles que hizo antes. Yo veo muy difícil que en este momento vaya a más su carrera, pero bueno, pues está con Mazatlán y eso podría de alguna manera aportarle, ya que sería el delantero central que tendría que hacer los goles. Y las Águilas del América no solo perdían el partido de hoy, sino que le daban la noticia a sus aficionados de que Miguel Layun se queda como parte del equipo. A ver, era algo que ya más o menos sabíamos porque Layun había hablado referente a su salario y a que él se lo iba a bajar para poder mantenerse. Yo no creo que sea una mala noticia, pero esto del principio lo decían más por el meme, ¿no? O sea, la gente no está contenta con Layun en el equipo y aún así lo renovaron las Águilas. Y por otro lado, pues sí, perdieron el día de hoy contra Pumas. Así que todo se le junta a la afición, pero vamos a ver qué tal le va a un Layun, que como lateral, honestamente, todavía tiene cosas que dar. 34 años de edad, seguramente estaremos viendo su retiro, que es lo que él quiere, retirarse con el América, pero espera poderlo hacer con las Águilas Campeonas. Y vámonos al caso de dos jugadores que llegan desde Canadá hasta San Luis. Hablamos de dos jugadores del Atlético Ottawa, que es básicamente la filial del Atlético de Madrid en Canadá. Algo como lo que sería el Atlético de San Luis aquí en México, pero bueno, pues aquí con nuestro vecino lejano del norte. Así que, bueno, pues es la situación que se vive en este momento. El Atlético de San Luis estará recibiendo a Nathan Inham y Oli Bassett. Mientras que Nathan es canadiense y tiene 29 años de edad, se desempeña como portero. Mientras que en el caso de Oli, tiene 24 años de edad y se desempeña como mediocampista. Los dos jugadores fueron anunciados en un comunicado por parte de San Luis, donde dejan claro algo, y es que vienen a prueba. Si logran pasar esta prueba, se estarán quedando. En caso contrario, sencillamente regresarían a Ottawa para seguir siendo parte de este equipo canadiense, que solo participa en la Liga de Canadá. No han podido dar el salto hacia la MLS. Y cerramos esta sección de los presentados con el más reciente de todos, que es Nicolás Benedetti. El jugador es oficial con Mazatlán. Ejercieron la opción de compra y, por lo tanto, el colombiano se queda como parte del equipo de Salinas. Y como bien sabes, después de los oficiales, llegan los rumores, que es básicamente lo que nos tiene. Así, al borde del asiento, buscando todo el rato saber quién podría llegar, porque los anteriores ya son un hecho, pero estos puede ser que pase o no. Y vámonos primero que nada con dos que, de hecho, están muy cerca de que pase. Sería un accidente que no sucediera, pero bueno, estos accidentes ya los vivimos precisamente con uno de ellos. Y es que el Pocho Guzmán ya fue visto con los colores de Guadalajara. El jugador que estaba en Pachuca hasta hace nada no ha sido presentado de manera oficial, pero ya fue parte del intercambio por el Canelo Angulo y ahora le tocará ser presentado seguramente a lo largo de esta semana. No sé si lo planeen para mañana, antes de las fiestas de Nochebuena, o bien en la semana entre Navidad y Año Nuevo. Lo que sí es un hecho es que Pocho Guzmán llega y no es el único, pues Daniel Ríos, quien también tiene un pasado. Chiva estará siendo de estas presentaciones. Ambos jugadores tienen 27 años de edad. Ambos son mexicanos. Ambos llegan a Chivas, pero bueno, pues por ahí la única diferencia es que el Pocho Guzmán se desempeña como mediocampista y Daniel llega con la tarea de ser el delantero que gane la titularidad. León y Nicolás Larcamón siguen buscando las herramientas, las fuerzas necesarias para poder convertirse en un equipo fuerte otra vez. Y al parecer pasarían precisamente por Lucas Daniel Romero, quien es mediocampista, juega o jugaba en el Independiente de Avellaneda y ahora podría llegar a León. Es argentino, deja buenas sensaciones allá en Argentina. Bueno, vamos a ver si llega o no. Se dice que estarían cerca, que ya habrían lanzado la oferta y que lo que resta es que puedan negociar bien los dos equipos. Y por otro lado, vamos con el tema de Toño Rodríguez y es que el jugador deja a Chivas, el guardaveta se va para Necaxa. Así es, o bueno, así sería, porque con 30 años de edad el portero sabe que no tiene la cosa fácil para ser titular y quizá por allá en Necaxa podría intentar pelear con la titularidad. Al final sería llegar a ocupar el lugar que deja libre Malagón. Por lo tanto, bueno, pues ahí está esa chance. Toño Rodríguez, cuando cambió de equipo a uno que no fuera de los grandes, es decir, cuando fue a Lobos Buap, la verdad es que dio muy buen rendimiento. De ahí consiguió regresar a Chivas, de ahí consiguió ganarse la titularidad y luego las cosas se le complicaron. Francisco Venegas tuvo que dejar a Tigres. Había llegado en algún momento por la regla de jóvenes y luego tuvo que salir. Ahora mismo se dice que llegaría a Cruz Azul. Sería absolutamente sin costo. Recordemos que Tigres no lo renovó y anunciaron su baja desde hace aproximadamente un mes. Por lo cual, Francisco con apenas 24 años de edad y ya con la experiencia de haber estado en Tigres desde hace 5 años prácticamente, bueno, pues podría estar llegando a ser parte de la defensa de la Noria. Cerro Porteño no tendrá las negociaciones fáciles con ningún equipo de la Liga MX después de lo que ha pasado en los últimos mercados. Sin embargo, en esta ocasión es Alexis Duarte quien sería parte de las negociaciones. Otra vez con la máquina, el paraguayo de 22 años de edad también se desempeña como defensa y bueno, pues se dice habrían intentado que esto suceda. Insisto en la idea de que no va a ser fácil con Cerro Porteño y por eso mismo es que dejamos un poquito atrás este rumor. Pero bueno, se dice que ya preguntaron por él y por lo tanto te lo cuento. Y también se apellida Duarte, pero no se llama Alexis. Su nombre es Manuel, juega en el defensa y justicia y se movería hacia Querétaro. Mediocampista de 21 años de edad, argentino. Grandes cualidades para mover la pelota, para compartirla con sus compañeros y eso es algo que obviamente ayuda muchísimo en su posición. Por lo cual, Querétaro quiere hacerse de sus servicios. Con 21 años de edad es fácil relativamente sacarlo de Argentina para traerlo al fútbol de nuestro país. Vamos a ver si Querétaro lo trae y bueno, pues seguramente la carta terminaría siendo de Xolos. Aqueloba es un nombre que ya no suena viejo porque Aqueloba lleva mucho tiempo dando la vuelta por aquí. Estuvo en Querétaro, estuvo en Monterrey y sin duda alguna el jugador africano tiene grandes posibilidades de regresar al fútbol aquí mismo. ¿Por qué? Bueno, pues porque es Mazatlán ahora el que lo busca. Y a pesar de todo el tiempo que llevamos escuchando su nombre, apenas tiene 24 años de edad. Así es, Aqueloba no es tan grande. Se desempeña como delantero, no delantero centro, más como extremo. Todo depende de dónde lo quiera el director técnico. Te puede jugar bien de delantero centro, pero también te puede jugar bien de extremo. Yo creo que para Mazatlán sería fenomenal que llegara a cubrir la banda, entendiendo que ya tienen ahí más o menos cómo acomodarse, entendiendo también que siguen teniendo a Marco Fabián, que de repente por el centro de la cancha domina un poco más. Y por eso mismo es que yo creo que Aqueloba tendría chance de moverse hacia la banda. Se dice que en Nashville no habría problema y solo faltaría que los del equipo morado terminaran la negociación. No sería la primera vez que Pumas trae a un jugador bastante joven de la MLS a un estadounidense bastante joven para ser parte del equipo. Su nombre, Daniel Ulises Leiva. ¿Qué me dirás? ¿Qué tan estadounidense suena eso? Bueno, pues depende mucho de quiénes sean sus papás. El asunto es que sí, es estadounidense, juega en el Seattle Saunders y Pumas quiere traérselo. Con 19 años de edad, el mediocampista se convierte en una opción real porque quiere dar el salto a primera división y Rafa Puente del Río ve con buenos ojos su posible llegada. Se dice que Luis Suárez quería solucionar todo el asunto antes de Navidad. ¿Por qué? Porque está allá en Rosario, en casa de Messi. Iba a pasarla con su familia, con la familia del campeón del mundo y con muchísimos invitados más que estarán viviendo grandes días. Por eso mismo es que se hablaba de que Luis Suárez tomaría o se le encantaría por alguna de las dos ofertas antes de que llegara esta fecha. Estamos a un día y en este instante ya se habla de que ha decidido irse por el gremio con lo cual Cruz Azul quedaría fuera de la oferta, quedaría fuera de tener al crack uruguayo. Pero bueno, pues el intento lo hicieron, pusieron mucho dinero en la mesa y al final se convence más por irse al campeonato brasileño. Obviamente esto no es oficial, por lo cual algo podría cambiar. Sin embargo, se habla de que sería a partir de la siguiente semana que se convertiría en jugador del gremio y bueno, pues obviamente si eso va a suceder pues entonces nos estaremos enterando en muy poquitos días. Jesús Molina fue parte esencial de Chivas durante muchos años ya. Bueno, pues ahora quieren ese liderazgo, pero en Pumas. Quieren llevarse al jugador mexicano para que sea parte de la escuadra de Rafa Puente. Con 34 años de edad, el mediocampista es sin duda alguna un tipo que puede aportar con su sabiduría, vamos a decirlo así, pero en cuestión de velocidad, de versatilidad y de todas estas cosas que necesita tanto el fútbol moderno, no me parece que tenga mucho que hacer. De cualquier manera, Jesús Molina cada vez está más cerca de Pumas y es que en realidad el jugador fue dado de baja de Chivas desde octubre, por lo cual en este momento solo busca dónde acomodarse. No ven con malos ojos en la universidad poderse lo quedar y por eso mismo es que tendríamos a Molina vistiendo la camiseta azul y oro. Y Richard Sánchez, jugador de las Águilas de la América, se movería hacia el norte, no sería el único de las Águilas que así lo haría. También está el caso de Roger Martínez y es que ya no lo buscaron directamente desde Boca Juniors. Se mueven equipos diferentes. Empezamos por Richard Sánchez, el jugador iría hacia Tigres. Así es, se lo quiere llevar Diego Coca, le gusta lo que ha visto en él y bueno, pues en este instante no tenemos más noticias porque sencillamente es que Tigres está interesado. Pero América, por su parte, no estaría tan dispuesto a dejarlos salir. Aunque tienen que liberarse de plazas de extranjeros, Richard es precisamente de esos jugadores que eran de los inamovibles dentro de los extranjeros que se quedarían. Ahora, si Tigres pone buen dinero sobre la mesa, obviamente terminarán aceptando los de Coapa. Y el otro caso del que ya te hablaba es el de Roger Martínez que no, no va para Tigres. Él iría para Santos. Sería moneda de cambio en esta transacción que se quiere hacer por Omar Campos. Un Omar Campos que ha sonado para irse a Europa en los últimos dos mercados y bueno, pues ahora mismo en vez de irse a Europa llegaría hacia las águilas de la América. Será cuestión de que avancen un poquito más las semanas para conocer si esto se vuelve una realidad. Tampoco tenemos tanto tiempo ya. O sea, mañana es 24, eso quiere decir que en una semana es 31 y para la siguiente semana estaremos arrancando la Liga MX. Así que los equipos tienen ya que ponerse las pilas porque vivimos la última parte del mercado invernal. Adonis Frías. Ese es el nombre del jugador que podría llegar hacia León en los siguientes días. 24 años de edad, llegaría desde Defensa y Justicia. Ahí sí te voy a decir yo algo. Nicolás Larcamón tiene clarísimo el mercado sudamericano a los jugadores que consiguió traer desde Sudamérica. La verdad es que lo hicieron muy bien con el Puebla. Vamos a ver si ahora Adonis cumple con estos requisitos. Es defensa. Algo que a mí me parece le hizo falta a León en la última temporada y bueno, pues desde que llegó Ariel Holland. Por lo cual su posible contratación cobra más fuerza aún. El jugador del Defensa y Justicia estaría llegando en las siguientes semanas siempre y cuando desde Argentina acepten las ofertas. Y terminamos ya con lo que tuvo que ver con rumores y fichajes directamente a la Liga MX aquí en México. Porque vámonos ahora sí a hablar acerca de mexicanos en el mundo. Arrancando con el más importante de los que ha estado desde el último video hasta ahora. Sí, ni más ni menos. Francisco Guillermo Ochoa, el jugador ex de la América. Ahora mismo ya es del Salernitana. Hoy veíamos imágenes ya con el nuevo escudo. Decidió irse a vivir estos últimos años de carrera. 37 años de edad tiene. Irse a vivir estos últimos años a Europa. A pasársela en calma allá en Italia. Dos años es lo que le habrían firmado. Bueno, uno con posibilidad de extenderlo a dos. Y él estuvo de acuerdo. Su familia estuvo de acuerdo. Y por eso mismo es que Guillermo Ochoa llega hacia Italia. Ya es un hecho, como te lo decía. Lo hicieron oficial e incluso la Serie A también lo confirmó en sus redes sociales. Y vámonos por otro lado con el tema de César Montes. Que ya 100% de la barrita. Porque ya César Montes es del español de Barcelona. Tanto es así que ya hablan de él. Parte de los directivos del conjunto que piden que rinda tanto como se espera que rinda. Que ya no niegan de ninguna manera la contratación. Que ya no hablan de presupuestos. Que ya no hablan de estas cosas. Sencillamente saben que llegará. Y están interesados en que dé lo mejor de sí. Obviamente César Montes llega con esta misma intención. Y vamos a ver si consigue que así sea. Porque las cosas en esta contratación no han estado sencillas. Y él ya debería estar haciendo pretemporada en España. Y los últimos dos son también jugadores que muy probablemente si llegan las ofertas necesarias terminarán saliendo de la Liga MX. Y empecemos con Alexis Vega, jugador de Chivas. Que tendría una oferta desde el Borussia Mönchengladbach. Que bueno, pues lo estaría buscando para quedarse con sus servicios de cara a lo que será el siguiente torneo. Esto siempre y cuando se confirme la salida de Marcus Truman. En caso de que se dé, entonces ahora sí oficializarían la oferta. Y ya estaríamos hablando de que podría salir hacia Europa el jugador que tanto así lo quiso. Que habló de que quería irse. Y ahora mismo por contrato tiene que estar concentrado en Chivas. Gracias a la falta de ofertas. Y ya para concluir tenemos al otro del que te hablaba. Ni más ni menos que Sebastián Jurado. Como portero de Cruz Azul que se va hacia la MLS. Hay ofertas, lo sabemos, desde hace prácticamente un año. Lo están buscando allá. Saben que la afición mexicana lo quiere. Y por eso mismo es que se va. El guardameta que todavía es joven. Tiene 25 años de edad. Ya no ve su futuro en el equipo de la Noria. Y es que el potro ha confirmado que Jesús Corona es el portero que quiere tener de titular. Por eso mismo es que da un pasito al costado el propio Sebastián Jurado. Y dice, ¿sabes qué? Si no voy a porterear, mejor checo alguna de las ofertas que tengo de aquel lado de la frontera. Y me voy para allá. Porque allá sí me quieren de titular. Y hasta aquí este video. Espero que lo hayas disfrutado mucho. Un poco largo. Muchos fichajes. 31 aproximadamente. 29 entre 29 y 31. Y bueno, pues la verdad es que mucha información. Espero que te la pases bien. Mañana te traemos las noticias como siempre. Antes de que llegue la noche buena. Nosotros te vamos a estar contando qué se mueve en el fútbol mexicano. Y ya vemos si en Navidad nos encontramos. Porque ahí sí no te puedo prometer nada. Y ahora sí, eso es todo. Nos vemos el día de mañana con mucho más. Hasta entonces. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!